Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otro espacio de este programa al oeste de arte por WPRA 990 AM Mayagüez, siempre agradeciendo a Joe por la ayuda en la parte técnica y a todas las personas que sintonizan este espacio temprano los domingos en vivo a las 8 de la mañana. Cafecito en mano, un domingo, si estás en Mayagüez me imagino que te estás levantando ahora mismo para prepararte y estar ready para domingo para el circo. Así es, si estás escuchando en vivo recuerda que este es el momento para estar ya poniéndose ready para que llegues al parque de los próceres que ahorita en una hora vamos a estar allí a las 10 de la mañana con la primera edición de este año de este encuentro que hacemos en el parque de los próceres que llamamos Domingo Park Circo. El parque de los árboles, el parque de los próceres. Hoy tenemos de invitada a Teatro Ágape, Erika González con sus cuentos y con su magia nos acompaña, así que trae a la vecina, la mamá, la tía, todo lo que tenga cerca, que pueda llegarle caminando, llega con la mascota, llega con los juguetes, la teresina, la bicicleta, en verdad, llégale. Que ahora hay scooter por todos lados por el pueblo que puede estar bien de tener por allí, pero ya sabes, vamos a estar en el parque, el parque va a estar abierto ya temprano, ya a las 8 de la mañana el parque está abriendo. Nosotros comenzamos la función a las 10 de la mañana, terminamos, somos puntuales, terminamos a las 11 y 30 y tú te puedes quedar en el parque. Si vas con familia, puedes aprovechar y quedarte por allí, pero lo importante es que llegues, llegues a esta primera edición de Domingo Park Circo. Lleva tu silla, mantita, como quieras, el mood del espacio, pero siempre pensando que es un área verde, es un parque. Porque, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un parque? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a sentarte debajo de un árbol? Hay personas que a lo mejor viven en el área urbana que no lo logran y esto es una buena excusa para ir y mirar lo que está pasando por allí en el parque. Aprovechar, aprovechar y disfrutar de la naturaleza que todavía tenemos disponible en el pueblo, hay que cuidarla y mantener usándola. Si quieres, llévate una libretita o algo con que sacar fotos y chequear las especies que todavía están allí disponibles para estudiar, ¿no? Entre los árboles de María, qué es lo que hay allí disponible de flora y fauna, porque también están los peces, están las tortugas, están las aves que están allí dándolo todo por las tardes. Así que, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al parque? Aprovecha hoy. Esta semana marca asimismo el inicio de nuestra temporada de Teatro para el Barrio, nuestra programación de teatro, circo y danza en Mayagüez. Vamos a tener una serie de encuentros, eventos, distintas fechas, pero esta semana específicamente la comenzamos, comenzamos la programación de Teatro para el Barrio, celebrando el Día Mundial del Teatro. Y esa semana de celebración del Día Mundial del Teatro, nosotros la llamamos Dionisíacas de Marzo. Y en esas Dionisíacas de Marzo, tenemos una serie de eventos, encuentros, en los que queremos que tú participes. Bueno, para comenzar, pues como te dijimos, hoy en el parque. Y bueno, si no puedes llegarle hoy, entonces tienes que poner la agenda para el 21 y 22, martes y miércoles. Bueno, lo ideal es que participes de todo. Claro, vas a venir a todo, así que... Y también vas a llenar el carro de personas que a lo mejor no tengan transporte, o vienes caminando o en bici, si estás cerquita. Martes y miércoles, 21 y 22 de marzo, tenemos los talleres de teatro gestual en Taller Libertad. Taller Libertad queda frente a la Plaza de Mercado, es la Pablo Casals, número 66. Y vamos a estar allí ya desde las 5, con la puerta abierta, esperando a que llegues así con tu ropa cómoda, agua y ganas de venir a jugar. Sí, yo creo que queremos enfatizar con esto de los talleres, que es para edades de 16 años en adelante, lo hemos diseñado así. Pero también es para que personas que no necesariamente practican o tienen una práctica teatral puedan también aprovechar de este espacio. Que puedan venir, vamos a compartir herramientas de teatro que sirven para la vida cotidiana también, sirven para distintas tareas, distintos trabajos. Y de eso se trata el teatro, ¿verdad? Y cómo comparte herramientas para la vida también. Y aunque vamos a estar enfatizándonos en la creación a partir del cuerpo, pues siempre te puedes llevar información que puede ser útil para tu vida diaria. Aprovecha, no pases esta oportunidad. Bueno, y para las personas que sí tienen una práctica de teatro, pues entonces celebras con nosotros lo nuevo, que es un piso de madera que nos está permitiendo realmente adentrarnos a un montón de ejercicios que no estábamos pudiendo hacer. Porque no teníamos las condiciones seguras para hacerlo, pero que ahora sí. Así que si practicas danza, circo o teatro, date la vuelta, tenemos una diagonal ready, súper larga y disponible para este taller que estamos locas por estrenar. Así es, vamos a estrenar el piso, un piso saludable para poder correr, brincar, movernos con libertad en un piso que está preparado para eso. Esto es, recuerdo, este recuerdo, 21-22 de marzo, son martes y miércoles de esta misma semana. Bueno, y el lunes, volviendo un poquito para atrás, es la ocioteca, ¿no? Estamos abiertos también. El espacio está todavía con la exposición de los 20 años de matotumba, de dientes de caníbal. Así que domingo hoy, ahorita corre para el Parque de los Árboles. El lunes, ocioteca, que va a estar disponible la exposición y puedes ir a utilizar la internet y puedes habitar el espacio como intereses. Martes y miércoles, los talleres, ven con ropa cómoda, va a haber gente aquí esperándote con las puertas abiertas. Así es. Y luego ya vamos a continuar la semana porque no se acaba aquí. El viernes tenemos otro encuentro de teatro en Taller Libertad. Saca la agenda, por favor, y anota. El 24 de marzo, ¿qué regresa? Teatro de la Comedia. Teatro de Variedades. Teatro de la Comedia es un laboratorio que hemos gestionado desde hace varios años ya, 2015, comenzamos la primera edición. Y habíamos hecho una pausa para la dinámica de esta pandémica que hubo, pero ahora regresa el laboratorio y se vuelve a abrir el escenario para probar todo lo que quieras. O sea, estamos hablando de cabaret, así que... Así es, así es. Es una buena oportunidad para que puedas experimentar formas diversas de teatro. En este espacio estamos presentando un teatro de variedades. Vamos a abrir puertas a las 8 de la noche. Y vamos a estar presentando piezas cortas que están basadas en distintas disciplinas, que muchas de ellas las vamos a explorar en los talleres que vamos a estar ofreciendo este martes y miércoles. De teatro gestual, clown, todas estas formas de creación que vienen a partir del cuerpo. También de la cuentería, la narración, este... Esto es en Taller Libertad. Exacto. 8, Taller Libertad. Vuelvo y repito, es frente a la Plaza del Mercado. Ahí es... 24 de mayo, de marzo. Es el 24 de marzo, estamos en marzo. Es libre de costo, pero hay un donativo sugerido. ¿Por qué sugerimos un donativo? Porque esto sigue siendo un taller de creación para las personas que estamos participando. Así es. Pero si no tienes el dinero, ¿verdad? Puedes como quieras asistir, porque la entrada es libre de costo. El donativo siempre está a disposición de las personas que vengan. Como decimos, el donativo al sombrero. Repito, viernes 24 de marzo, 8 de la noche, hay teatro en Taller Libertad. Bueno, ¿te acuestas con eso y qué hay el sábado? El sábado tenemos otro junte. Esta vez es organizado por el Grupo de Teatro y no había luz. Grupo de Teatro que está establecido en Santurce. Están haciendo una ruta por el área oeste. Y con esa ruta que están haciendo por el área oeste, que le han llamado a este proyecto Arte y Maña, vienen con otros artistas invitados. Nosotros también vamos a estar participando. Y va a ser una tarde de arte completa para todas las personas que quieran asistir. Con la colaboración especial de Agua, Sol y Sereno. Estoy segura que has escuchado sobre esta compañía de teatro. Son los que participan en las fiestas de la calle San Sebastián. Sí, se especializan en hacerlos cabezudos. Pero claro, es un grupo de teatro de mucha trayectoria. Han viajado, han estado presentando en todo Puerto Rico. Y van a estar aquí en el Taller Libertad este próximo sábado junto a Inoa Vialuz. Bomba clandestina. Bomba clandestina. Jóvenes de casa caen. Vamos a estar nosotros vuelta abajo entre otros. Así que la cita principal es el 25 de marzo en Mayagüez, de 2 a 5 p.m. Así es, vamos a estar de 2 a 5 p.m. Las personas, ¿verdad? Pueden traer también, si tienen niños en la casa, niños, niñas, que quieran venir y participar. La primera hora se va a estar ofreciendo un taller. Y luego comienzan las presentaciones teatrales. Que van a estar compartidas con la música que va a estar a cargo de Bomba clandestina. Así que te esperamos. Eso es el 25 de marzo. Talleres artísticos, juegos teatrales, presentaciones y música en vivo. Así es, 25 de marzo, sábado, desde las 2 de la tarde. Así que puedes llegar desde las 2, aquí va a haber mucho para estar haciendo. Y no te creas que con eso terminamos la semana, porque todavía queda la celebración como tal. El 27 de marzo es el Día Mundial del Teatro. Así que ese día queremos tener un junte un poco más pausado y sentarnos a hablar del oficio del teatro. Queremos juntar varias de las personas que hacen, practican y gestan teatro en Puerto Rico y en otras partes del mundo también. Y sentarnos a hablar sobre lo que significa hacer teatro en el año 2023. Vamos a tener un conversatorio que este va a ser online, va a ser virtual, que va a comenzar a las 7 de la noche. Para esto te invitamos a que te quedes pendiente a nuestras redes. También ya el próximo domingo les podemos comunicar con más claridad a los invitados que van a estar participando y la dirección donde se pueden conectar para ver y escuchar este conversatorio que vamos a estar llevando a cabo, repito, el 27 de marzo a las 7 de la noche de forma virtual en conmemoración y en celebración del Día Mundial del Teatro. Recuerda que toda esta semana realmente es el comienzo de una temporada más grande que está desde marzo hasta octubre. Así que este primer pedazo le llamamos la temporada de primavera y la estamos comenzando con esta semana en celebración. Bueno, todo esto que estamos hablando lo consigues en nuestra página www.vueltabajositio.com Así de todo corrido www.vueltabajositio.com Allí en la página web vas a ver el icono de Teatro para el Barrio y ahí vas a empezar a encontrar la agenda y también puedes echar un vistazo a lo que fue Teatro para el Barrio el año pasado. Claro, porque esta es la segunda temporada de Teatro para el Barrio. Esto es casi un festival, ¿no? Una programación a modo de festival. Tenemos artistas internacionales que nos acompañan, artistas nacionales. Hay un currículo, hay un espacio itinerante dentro y fuera del taller. Así que no te lo pierdas y averigua qué fue lo que pasó el año pasado. Si aprovechas bien el itinerario, toda la programación. Vas a salir con una buena cantidad de clases de teatro para las personas que están estudiando y también de funciones de teatro, danza, circo, para el disfrute. Así que, bueno, nada, vamos a pasar a escuchar un tema musical a cargo de Lucre Gerard. Acaba de sacarle un tema nuevo, se llama Dime Sí. Mientras escuchamos esto, prepárate porque venimos con una lectura en celebración también del Día Mundial del Teatro que se celebra el 27 de marzo. Nosotros estamos toda esta semana en celebración también. Yo siempre he sido un flaco con sombrero, que se inspiraba siempre al verte pasar. Tú modelabas esa vieja camisa de la banda que solía escuchar. Dime Sí, ¿cuándo es que vamos a salir a janguear? Dime Sí, ¿quieres bailar por la vieja ciudad? Dale, 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 solo un ratito. Quédate, quédate, solo conmigo. Dale, 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 solo un ratito. Quédate, quédate, solo conmigo. Yo te encontré en un rincón de mis sueños Y te mostré Barcelona y Madrid Revolcando la noche y el día Fantaseando en Algarabía Oh, sí Dime Sí, ¿cuándo es que vamos a salir a janguear? Dime Sí, ¿quieres bailar por la vieja ciudad? Dale, 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 solo un ratito. Quédate, quédate, solo conmigo. Dale, 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 solo un ratito. Quédate, quédate, solo conmigo. Por más que te parezca algo extraño. Por más que te parezca algo extraño. Por más que te parezca algo extraño. Y regresamos nuevamente aquí al oeste de arte. Somos Vuelta a Bajo Teatro. Yo soy Zuleira. Yo soy Eury. Y estamos en la buena compañía de la gente que escucha WPRA. Te recordamos que si estás en las cercanías de Mayagüez o en Mayagüez, llegues al Parque de los Próceres a las 10 de la mañana. Que tenemos allí un encuentro de teatro, callejero y circo para toda la familia. Libre de costo. Solo tienes que llegar puntual a las 10 de la mañana. Bueno, y ya como hemos estado hablando en la primera mitad del programa, estamos en celebración del Día Mundial del Teatro. Y queremos compartir con ustedes, en la lectura para hoy, algo sobre este tema. Bueno, aquí ya se publicó lo que es. Siempre, todos los años sale un mensaje de alguna persona que se escoge para ser el portavoz del Día Mundial del Teatro. Y este año está a cargo de la actriz egipcia Samiha Ayub. Una actriz de mucha trayectoria. Actualmente tiene sus 91 años. Y ha sido una actriz de cine, de televisión, de teatro. De muchísima trayectoria. Y es a quien le tocó en este año brindarnos lo que es este mensaje para todas las personas amantes del teatro. Bueno, y leemos directamente de sus palabras. A todos mis amigos, los artistas de teatro de todo el mundo. Les escribo este mensaje en el Día Mundial del Teatro. Y aunque me siento abrumada de felicidad por dirigirme a vosotros, cada fibra de mi ser tiembla bajo el peso de lo que todos sufrimos. Artistas de teatro y no teatro. Por las presiones y los sentimientos encontrados en medio del estado del mundo actual. La inestabilidad es un resultado directo de lo que nuestro mundo está padeciendo. Conflictos, guerras y catástrofes naturales que han tenido efectos devastadores. No solo en el mundo material, sino también en el mundo espiritual y en nuestra paz psicológica. Hoy, me dirijo a ustedes, con la sensación de que el mundo entero se ha convertido en islas aisladas. O en barcos que huyen en un horizonte lleno de niebla. Cada uno de ellos desplegando sus velas y navegando sin guía. Sin ver nada en el horizonte que lo guíe. Y a pesar de ello, sigue navegando. Con la esperanza de llegar a un puerto seguro que lo acoja tras su largo vagar en medio de un mar embravecido. Nuestro mundo nunca ha estado tan estrechamente conectado entre sí como hoy. Pero al mismo tiempo, nunca fue más disonante y alejado entre sí de lo que es hoy. He aquí la dramática paradoja que nos impone nuestro mundo contemporáneo. A pesar de lo que todos estamos presenciando en cuanto a la convergencia en la circulación de las noticias y las modernas comunicaciones que rompieron todas las barreras de las fronteras geográficas, los conflictos y tensiones que el mundo está presenciando superaron los límites de la percepción lógica y crearon, en medio de esta aparente convergencia, una divergencia fundamental que nos aleja de la verdadera esencia de la humanidad en su forma más simple. El teatro, en su esencia original, es un acto puramente humano, basado en la verdadera esencia de la humanidad que es la vida. En palabras del gran pionero Konstantin Stanislavski, nunca vengas al teatro con barro en los pies. Deja el polvo y la suciedad fuera. Revisa tus pequeñas preocupaciones, todas las cosas que arruinan tu vida y te desvían tu atención del arte y distraen de tu arte. Cuando subimos al escenario, lo hacemos con una sola vida dentro de nosotros, para un solo ser humano, pero esta vida tiene una gran capacidad para dividir y reproducirse, para convertirse en muchas vidas que emitimos en este mundo, para que cobre vida, florezca y difunda su fragancia a los demás. Lo que hacemos en el mundo del teatro como dramaturgos, directores, actores, escenógrafos, poetas, músicos, coreógrafos y técnicos, todos, nosotros, sin excepción, es un acto de creación de vida que no existía antes de que subiéramos al escenario. Esta vida merece una mano cariñosa que la sostenga, un pecho que la abrace, un corazón bondadoso que simpatice con ella y una mente sobria que le proporcione las razones que necesita para continuar y sobrevivir. No exagero cuando digo que lo que hacemos en el escenario es el acto de la vida misma y generarla de la nada como una brasa encendida que se entellea en la oscuridad, iluminando la oscuridad de la noche y calentando su frialdad. Somos nosotros quienes damos la vida su esplendor, nosotros somos los que encarnamos, somos quienes la hacemos vibrante y significativa y somos las razones para entenderla, somos los que usamos la luz del arte para hacer frente a la oscuridad de la ignorancia y el extremismo, somos los que abrazamos la doctrina de la vida para que la vida se extienda en este mundo, para ello empleamos nuestro esfuerzo, tiempo, sudor, lágrimas, sangre y nervios, todo lo que tenemos para hacer lograr este noble mensaje, defendiendo los valores de la verdad, la bondad, la belleza, creyendo de verdad que la vida merece ser vivida. Hoy me dirijo a ustedes, no solo para hablar ni siquiera para celebrar el Padre de Todas las Artes, el teatro en su día mundial, más bien les invito a permanecer juntos, todos nosotros mano a mano y hombro a hombro, gritar con todas nuestras fuerzas como estamos acostumbrados a hacer en los escenarios de nuestros teatros, y a que nuestras palabras despierten la conciencia del mundo entero para buscar en su interior la esencia perdida de la humanidad, la libre, tolerante, amorosa, simpática, amable y tolerante humanidad. Y para que rechacéis esta vil imagen de brutalidad, racismo, conflictos sangrientos, pensamiento unilateral y extremismo, los seres humanos han caminado sobre esta tierra y bajo este cielo durante miles de años, y seguirán caminando. Así que saca tus pies del fango de las guerras y los conflictos sangrientos y dejadlos en la puerta del escenario. Tal vez ellos, nuestra humanidad, que se ha nublado en la duda, vuelva a ser categórica, que nos haga a todos capaces de sentirnos orgullosos de ser humanos y de ser hermanos y hermanas en humanidad. En nuestra misión, nosotros, los dramaturgos, los portadores de la antorcha de la iluminación, desde la primera aparición del primer actor en el primer escenario, debemos estar a la vanguardia de la confrontación con todo lo que es feo, sangriento e inhumano. Nos enfrentamos a todo ello con lo que es bello, puro y humano. Nosotros, y nadie más, tenemos la capacidad de difundir la vida. Extendamos todos juntos estas palabras en aras de construir un solo mundo y una única humanidad. Mensaje del Día Mundial del Teatro 2023 por la actriz egipcia Samiha Ayoub. Y agradecemos la sintonía de todas las personas que se encuentran escuchando en vivo este espacio. Recordando que todos los programas los tenemos archivados en nuestro canal en YouTube, Taller Libertad Canal. Las personas que ya están suscritas a este canal pueden ir viendo que poco a poco estamos incluyendo algunos videos nuevos, nuevos contenidos, porque así mismo este año nos proponemos compartir algunos conciertos, algunas grabaciones de la música que se realiza en Taller Libertad, también clips de algunas presentaciones de teatro. Ya estamos incluyendo algunas, así que te invitamos a que pases al canal Taller Libertad Canal para que veas algunas de las cosas que se están realizando y puedas escuchar también los programas que estamos grabando, que los escuchas en vivo en este espacio y también los escuchas ya de manera grabada en nuestro canal. Gracias por la sintonía. Nosotras regresamos el domingo próximo con este espacio radial. Esperando que ya el próximo domingo cuando regresemos tengamos, ¿verdad? Hayamos conocido nuevas personas que escucharon en este programa la invitación que les hemos hecho para disfrutar el teatro durante toda esta semana y que hayan asistido a los distintos encuentros que hemos señalado aquí para esta semana que comienza ahora. Así que nada, gracias por la sintonía. Estamos en Al Oeste de Arte, Cafecito, Música y Lectura. Muy buen domingo.